Las autoridades del Sistema Básico de Salud de Uscrután evaluaron este martes los avances alcanzados de la reforma de salud implementada hace cinco años, una actividad que se realiza cada tres meses en el departamento. Los primeros tres años evaluamos indicadores de desarrollo, a dónde hemos llegado, el alcance que estamos, el impacto a las comunidades que estamos llegando, las instalaciones, las nuevas unidades de salud, el equipamiento, los nuevos recursos humanos, todo eso se evalúa, ahorita ya están evaluando indicadores de resultados. ¿Cómo hemos avanzado con estos indicadores, trazadores internacionales y nacionales con respecto a los diferentes problemas de salud? Estamos viendo el primer bloque de la evaluación de la situación materna infantil. Según Roma Goza, a la fecha se han alcanzado resultados positivos de los diferentes indicadores en el tema materno infantil en todo el departamento donde han disminuido los factores de riesgo durante el proceso del embarazo. Estamos viendo cómo se ha reducido la muerte materna en Uscrután, en el periodo antes, durante y después del embarazo, incluso después del parto, nueve meses después, le estamos dando seguimiento a estas madres para que no se nos mueran y se ha reducido enormemente. De seis muertes que teníamos, por ejemplo, el año pasado, hoy tenemos tres muertes maternas, nada más. Es una reducción del 50%. Lo mismo las muertes fetales, las muertes infantiles que se han reducido enormemente. También se evaluó los resultados de los indicadores del problema renal, un padecimiento que está en aumento en el exgranero de la República y donde ya se preparan estrategias de acción para abordar la problemática. Para Noticiero Sucesos, Jorge Avilés.